Tengo un punto de países en los que no sé por qué Tengo un punto sin querer Tengo tus ejemplos sobre cosas que no tendrías que tener Tengo un punto de países en los que no tendrías que tener Tengo un punto de países en los que no tendrías que tener Tengo un punto de países en los que no tendrías que tener Tengo un punto de países en los que no tendrías que tener Tengo un punto de países en los que no tendrías que tener Tengo un punto de países en los que no tendrías que tener Tengo un punto de países en los que no tendrías que tener Tengo un punto de países en los que no tendrías que tener